Música Hola que tal amigos en Youtube como estan? Sean bienvenidos al segundo capitulo de Construyendo la Casa de los Simpsons Si te perdiste la primera parte checa en la descripcion de este video Te dejo el link para que vayas a ver la primera parte de como construir la Casa de los Simpsons Asi que ni mas ni mas comenzamos Bien amigos vamos a comenzar poniendo cristales en la parte trasera de esta casa ya que esta bastante oscura Asi que vamos a comenzar haciendo ventanas de 3 1, 2, 3 Y dejando una división en el medio de cada una de las ventanas Dejamos una división aqui doble 3 ventanas Saltamos los espacios Ventana de 3 Y asi mis amigos hasta que terminemos toda la casa Bien Ahora vamos a subir Al segundo piso Y vamos a hacer lo mismo aqui pero ventanas de 2 Aquí vamos a saltar solamente un espacio Y ahora vamos a saltar 3 espacios 1, 2, 3 Ventanas de 3 Fuera de camara tire el techo Osea lo que es el techo de la segunda planta como pueden ver aqui O el piso Para que sea mucho mas rapido este video Asi no tenga que perder el tiempo Aqui El tiempo que es valioso aqui en Youtube Y ustedes tambien Viendo como pongo El segundo piso Que la verdad no tiene caso Asi que me adelanté a eso Pero no se preocupen Que lo vamos a explicar paso a paso Como fue que lo hice Aqui Ventana de 2 Precisamente saltamos un solo espacio Ventana de 2 Y aqui por consecuencia Es de 3, 1, 2, 3 Perfecto Y se ve muy bien Porque como pueden apreciar Las ventanas coinciden Con la parte de abajo Eso la verdad A mi me gusto muchisimo Aqui vamos a hacer ventanas de 2 tambien Pincamos Dos espacios Para que se vea igual Que El otro lado Asi Y bueno aqui arriba Vamos a hacer una ventana grande Dejándose llevar por esta Por aqui Por aqui Podemos hacer Una ventana No se Puede ser Aquí dejé este Pueda ser el de 3 Asi La cosa es que quede Simáticamente 1, 2 1, 2 Perfecto Y vamos a hacer aqui Una ventana Para que se vea bien Aqui arriba Vamos a poner Otra Así Perfecto O si quieren También podemos quitar esta Y hacerla Mas baja Si Mejor asi Una disculpa No me gusto Porque Asi se ve mejor Si Me gusta mucho mas El espacio que sobra aqui arriba Como el de que ahora Muy bien Ahora vamos Para Al interior De la casa Y como pueden aparecer Yo tengo ya el segundo piso Terminado Y es bastante Espaciosa la casa Asi que vamos a empezar A poner una división Aqui Con el garage Podemos aqui Topar esto Y por aqui mismo Podemos Poner Una pared Pueden ponerla Del tamaño que deseen Pero yo la voy a hacer Asi de pequeña Puedo hacer asi Y podemos Poner una puerta Por aqui Acabo la puerta Y bueno A mi me gusta Siempre poner la puerta Del revés Asi Y aqui Donde estan Estos bancos Vamos a ver Si no estorba Con la ventana De aqui Que no moleste La ventana Vamos a hacer Otra división Para la cocina Bueno O yo haria la cocina Ustedes Pongan lo que deseen Pero A mi me gusta mucho Asi la casa De los simpson Porque La casa de los simpson Entras Te topas Con la escalera Y bueno Esta la sala Y la cocina Esta de un lado Y bueno El baño abajo Pero El baño Mejor lo ponemos Arriba Y vamos a poner Otra puerta Y vamos a poner Un poco de iluminación Y bueno El techo Pues Como les dije Ya lo había puesto Pero es muy sencillo De poner Aquí Deje este pedazo Para que vean Como va a quedar Solamente Se dejan llevar Por esta ventana Separan Separan Aquí Ponen un bloque Aquí Y separan Que su personaje Quede Mirándose la ventana Asi es como Van a poner El segundo piso Este es el segundo piso Y obviamente Aquí hay una pared La rompemos Y aquí puede ser El baño Y este sería La puerta Del garage Como pueden ver Este es el garage Abajo Pero la verdad El espacio Es bastante reducido Asi que Yo lo voy a dejar Tapado Y esta fue la ventana Que hicimos Y la verdad Se ve todo Muy bien Aquí en el techo Como pueden ver Aquí La verdad Se ve así Todo de madera Y a mi no me gusta Asi que Yo lo voy a tapar De esta manera Vamos a utilizar La silla Y vamos a tapar Todo esto Para que no se vea La madera Esto es ya Un gusto personal Si ustedes quieren No lo hagan Pero A mi me gusta Mucho mas asi Porque Yo digo que se ve Mucho mas bonito Que se ve asi Como el techo No Pues ya esto Es cuestión de gustos Si ustedes quieren Dejarlo asi Bueno Eso es Ya cosa de ustedes Pero Yo lo voy a tapar Porque a mi Me gusta mas asi Y bueno Este lado Pues igual Incluso Podemos juntar Este con este Y se ve muy bien Este no lo podemos quitar Porque Daña lo que es El estilo De la casa Pero este si Este tampoco Lo podemos quitar Pero el espacio Es bastante reducido Asi que Yo lo voy a dejar Asi tapado Asi Y bueno Ya eso es cuestión De gusto Si lo quieren hacer O no Si quieren dejar La madera O incluso Pueden taparla Pues ya saben Asi Siempre dejando El estilo Triangular Pero yo prefiero Hacer Como una especie De ático Como la casa De los simpsons Tiene uno Asi que Vamos a terminar De rellenar Ya lo tenía Previamente Hecho Para no Quitarles Mucho tiempo Aquí buscamos Más o menos El centro De la pared Buscamos Las escaleras Y bueno Yo las voy a poner Por aquí Más o menos Entonces Se encargarán De buscar El centro Asi Y aquí Tienen Lo que es El último piso Solamente Faltarían Las escaleras Tapamos Aquí Aquí tengo Yo mi marca De las escaleras Porque yo la voy a hacer Serméticamente Con la puerta Así que Voy a utilizar El cuarzo Y las vamos a hacer Dobles Asi Tampamos Aquí Tampamos Aquí Y tiran Hasta aquí Y bueno Tienen dos opciones Pueden hacer Ese estilo Que la verdad Se ve muy bien Pero Restaría mucho espacio A la casa También pueden hacer Este diseño Y esta es Cuestión de gustos Pueden quitar Todo esto Utilizar Esto así Y se ve Con unos pilares Y bueno A mi opinión Se ve muy bien Ya es Cuestión de gustos Vamos al segundo piso Y vamos a hacer Las divisiones De la casa Dejándose llevar Por las ventanas Vamos a hacer Uno ahí Porque este sería Un cuarto Así Y bueno Ustedes busquen Más o menos Donde quieren la puerta Ya la voy a poner aquí Y dejándome Llevar Por esto Voy a poner aquí Aquí iluminación Vamos a poner aquí Unas escaleras Que lleguen Al tercer piso Excelente Bajamos Si es que Decide bajar Ponemos puerta Y ahora Exactamente Lo mismo Aquí Si Dejándose llevar Por esto Si Ustedes Pongan Las puertas Donde Seen Yo las voy a poner Ahí Porque se me hace Mucho más cómodo Y este espacio Bueno Yo quería hacer Una ventana Yo quería hacer Una ventana Aquí Pero la verdad Daña toda La fachada De la casa Entonces No vamos a poner Ventanas Por eso Vamos a poner luz Bueno Yo estoy poniendo Las luces Así Ustedes Ponganla Como deseen Aquí Vamos a poner Un librero Para que no se vea Tan vacío Y bueno Otra cosa Que pueden hacer Es que pueden Poner luces Aquí arriba De esta forma Para que se vea Mucho más bonito Y así Por toda La casa Pueden ponerla También de esta manera O pueden ponerla Tipo Lamparita Que es Con una valla Una valla Se dan ideas ¿No? No valla Y ponemos Así Ya eso es cuestión De gustos Bien Ya tenemos eso Ahora solamente Faltaría Poner Todo lo que es El exterior Ahora vamos a construir La chimenea Que es muy sencillo Contamos Uno Dos Tres Uno Dos Tres Y vamos a hacer De tres Hasta La altura Que ustedes Dicen Yo me voy a dejar Llevar Por las Tejas Desde aquí En adelante Voy a hacer De dos De esta manera Esto lo rampen Y luego que están aquí La leva Tres Dentro Uno Dos Tres Así Faltaría La antena De la tele Que buscamos De aquí Piedra Puede serle Cualquiera Yo voy a utilizar Esta Las vallas Y más o menos Yo la voy a poner Por ahí Aquí Aquí me late Así 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 Se ve muy bien Ahora solamente Yo restaría Poner La chimenea Para terminar Este video Buscamos Buscamos Donde Esta La pared Esta aquí Esta aquí Es de tres Ajá Ok Esta aquí Entonces Simplemente Dejándonos Llevar Por eso Utilizamos Ladrillo 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 Y bueno Y bueno Tienen Dos opciones De hacerlo Puede ser así O como El diseño Que ustedes gusten Yo Lo voy a dejar Así Es como a mi me gusta Y solamente Y solamente Faltaría La piedra De nether Aquí Está Y el encendedor Encendedor Y el bloque Que me comí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Tapamos esto Ponemos esto Ponemos esto Aquí Detendemos fuego También pueden subirla Un poco más Si se le hace muy baja Pueden subirla Un poco más Yo los voy a dejar así Así es como a mi me gustó Y pueden poner cuadros O lo que sea Y para proteger la casa Podemos poner Piedra O cualquier material Así que nada Mis amigos Ya la tenemos terminada Solamente restaría Hacer la decoración Pero eso se lo dejo A su imaginación Pero ya la tenemos Completamente terminada Si te gustó este video Por favor Regalame un like Suscríbete a este canal Síguenos en Facebook Y Twitter No se te olvide Checar la primera parte Para que sepas Como hacer esta casa Y en la descripción De este video Te dejo todos los links De todas las casas Que hemos hecho Así que nada Mis amigos Yo me despido Yo soy Gio Hasta un próximo video Bye 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 Gracias.